En una cárcel de México conocemos a un ex ladrón, el cual está a punto de salir para por fin recuperar su dinero El cual robó hace mucho tiempo y una de sus amigas enterró El problema es que el lugar en donde está, ahora se encuentra el nuevo gimnasio de la escuela Frida Kahlo ¿Por qué me persigue la desgracia? Pero al enterarse de que se murió el conserje de aquella escuela, se le ocurre que podría solicitar el empleo para poder desenterrar su dinero Así que llega a la escuela y después de tirar unas cuantas bicicletas sin importarle un carajo Y derivar a niños malcriados con la puerta, se topa con una maestra A la cual le tira sus cosas y creemos que le va a ayudar, pero no Ella le dice donde está la dirección, él cuando llega se da cuenta que hay un chingo de gente Como si de sacar ficha para el seguro se tratase, pero lo que él no sabe es que están contactando a un profesor suplente Y mientras espera su turno, llega una maestra a quejarse con la directora por el hecho de que la escuela es un desmadre Y termina aventándose por la ventana Ahí te voy San Pedro Lo cual provoca que los profesores que estaban esperando salgan corriendo Excepto él, y la directora que ni siquiera le deja hablar termina contratándolo como profesor Eso no me lo esperaba Aquí nuestro protagonista es Ezequiel Alcántara, sequi para los compas Un ex convicto que hará todo lo que pueda por recuperar su dinero Ya que tiene una deuda con el dueño de un antro, el cual lo dejará quedarse ahí por unos días porque al parecer son amigos También está Lucy Fernández, una chica que siempre soñó con ser profesora, la cual nuestro protagonista engañará para tener una cita Y así poder falsificar su título de maestro, entonces le pone algo en el té para que se duerma Lo consigue, pero cuando está a punto de imprimir el título, la impresora se traba Así que se le ocurre guardarlo en la memoria, pero en ese momento llega Karen La maestra guapa y cool de la escuela, que también es amiga de Lucy Pero para que no lo descubra, se le ocurre llevar a Lucy a su cuarto y fingir que hicieron el delicioso Así pues consigue dar clases, por lo que se encuentra en una junta de maestros en la que están decidiendo quién se quedará con el cuarto B El peor grupo de la escuela y el culpable de que la maestra se aventara por la ventana En eso andaban hasta que Lucy habla de más y terminan asignándoselo a ella Llega al salón, pero como todos son unos chicos problemáticos, terminan haciéndole muchas bromas Le ponen pegamento en el giz para que cuando quiera lavarse las manos, se moje porque la llave del lavabo está rota También le ponen algo en la toalla, que termina dejándole la cara más negra que tu conciencia Y lo peor es cuando trata de irse y la palanca tiene... Así que llega con la directora y le dice que... Y le pide que la cambie de grupo, pero ella le dice... Por lo que ella sigue llorando hasta la noche En ese momento su amiga está en la computadora, pero la impresora empieza a fallar La reinicia y ésta imprime el título de Lucy A las dos se les hace muy raro Así que checan el historial y se dan cuenta que esto sucedió mientras Zeki estaba ahí Así que ella se lanza a la escuela y se da cuenta que sí, exactamente Zeki falsificó su título Quien también estaba en la escuela es nuestro protagonista, que estaba acabando para poder encontrar su dinero Y debido a que colocó un aparato de esos de láser, se da cuenta que alguien entró Se pone a buscar y encuentra a Lucy en el teatro, ella le dice que sabe lo de su título Y para que no le diga a nadie, le pide que cambien de grupos Y como no tiene otra opción, acepta Así que se presenta en el cuarto B y a pesar de haber dicho Lo terminan dejando como un pollo Al día siguiente, después de pasar toda la noche acabando, lleva a cabo su venganza Disparándole con una pistola de pintura Para que por fin le hagan caso Tiempo después, su amigo del antro le dice que ya no puede quedarse ahí Por lo que a él se le ocurre ir a la casa de Lucy Sin embargo, lo descubren y después de darle unos chingadazos, le dan de comer En la mañana le pide que lo deje quedarse por dos semanas Ella acepta con la condición de que les dé clases de verdad al cuarto B Así que le harán unos libros y todo eso que los profesores necesitan para dar clases Además, le dicen que para controlar a todo el grupo, debe controlar primero a Monica La chica fresa del grupo, Nayel y su amiga También a Cristóbal, el garán del salón Y a Romo, el ñero del grupo Él les dice Ni pedo, me voy a tener que arribar Y en la noche se lanza a la escuela para seguir cavando En eso andaba cuando se encuentra con una cápsula del tiempo Que la escuela realiza por tradición En la que los alumnos escriben que quieren ser de grandes Y descubre la carta de Lucy Donde se entera que siempre quiso ser maestra Y que también quiere tener un novio inteligente Por lo que él se deprima al recordar que una maestra Lo acusó de robarse el dinero Y le dijo que nadie más iba a adoptarlo Ese día algo cambió dentro de Lotso Así que se pone a tomar como si no hubieran mañana Y cuando despierta se da cuenta que los alumnos lo pintaron como puerta de baño en público Lucy lo ve y lo manda a su casa para que se bañe En ese momento él escucha una conversación en la que Laura La hermana menor de Lucy Se quiere suicidar Solo porque le gusta Cristóbal Y él no le hace caso ¿Qué mamada? Por lo que Zeki la lleva con su amiga Jenny Y con su ayuda DJ Volusión Así que Zeki le consigue una cita con Cristóbal Y cuando todo parece ir muy bien La directora le enseña los exámenes de sus alumnos Le dice que todo lo reprobaron Por un demonio lo que faltaba Así que él los lleva a la excursión para mostrarles cómo podría ser su futuro Hiciste lo correcto Bob Él también comienza a echarle ganas para dar clases En este proceso se da cuenta que Lucy no es la maestra con la que soñó ser Así que decide ayudarla para que ella se lleve mejor con sus alumnos Por lo que grafitan un autobús También reescriben juntos una obra porque hicieron enojar al maestro de teatro Y mientras todo esto sucede comienza a verla con otros ojos Tiempo después Zeki logra que los alumnos sean mejores Y por esta razón los lleva de paseo a una granja En donde por accidente inyectan a la Miss Lucy con hormonas para hacer el delicioso Obviamente ella se pone bien loca Pero el problema es que ese día llegará de visita a la trabajadora social Para comprobar si Lucy puede cuidar de su hermana Pero Zeki con su carisma convence a la trabajadora de que son una pareja muy feliz Y esto hace que Lucy comience a enamorarse de él Después de esto llega el día de hacer la obra Pero antes de comenzar la chica que hace a Julieta Que al parecer es la novia de Cristóbal Y que siempre se la pasa molestando a Laura Se enferma en el estómago Esto porque Zeki puso algo en su bebida Para que así Laura pudiera actuar junto a Cristóbal Presentan su obra que es la versión hipster de Romeo y Julieta Dando como resultado todo un éxito Y después de mucha excavación Nuestro protagonista por fin encuentra su dinero Lo logró Así que le paga a su amigo Y como si no fuera suficiente La directora le dice que si no le gustaría quedarse más tiempo como profesor Es mi día de suerte Pero debido a que excavó debajo del gimnasio Y a una chica que se parece a Tronchatoro Se abre un hoyo en el piso Ya valió madres Lucy se mete y escucha a Zeki hablando por teléfono Así que se entera de que Zeki no es un profesor Y además que estuvo en la casa Ratero 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 Podría ser el fin del hombre Le dice que no quiere volver a verlo Y ambos se deprimen Justo en ese momento Aparece uno de los amigos de Zeki Que recién salió de la cárcel Le dice que tiene un trabajo Para robar una camioneta de valores Y él como anda todo aguitado Acepta Al día siguiente la directora descubre el hoyo Pero los alumnos de Zeki se echan la culpa Así que no hace nada Y los manda a su salón Porque tienen un examen En ese momento llega Jenny Y le da una carta a Lucy La cual escribió Zeki para ella En la cual le dice que podría haber sido Desde hace mucho tiempo Porque tenía el dinero Pero si quedó por ella y los alumnos Lucy intenta llamarlo Si pronuncias una sola sílaba Te perseguiré y te destazaré como un pescado Pero como no funciona Se lanza con un chico El cual hizo un proyecto Que se quedó en el auto de Zeki Y por medio de este le dice que regrese ¡Métete! ¡No lo hagas! Pero al parecer es demasiado tarde O eso creemos Horas más tarde Regresa a la escuela Donde se encuentra Lucy llorando Le cuenta que tiene que escapar Y le deja una bolsa Le dice que no la abra Pero como Lucy es bien chismosa La abre Y encuentra un vestido Además una carta En la cual la invita a salir Ella acepta ¡Sí! Y cuando están a punto de darse un beso Son interrumpidos por la directora Así que creemos que lo va a regañar Pero ella le dice que no Y que está muy feliz Porque todos sus alumnos Tuvieron buenas calificaciones Zeki termina contándole toda la verdad Sin embargo Ella le dice que no le importa Y le dice que lo va a apoyar Por ser buen maestro Dándole su certificado de preparatorio ¡Sí! Finalmente se arma una pachanga Y como en cualquier escuela Termina cantando ¡Craig! La calificación para esta película Lo es 7 Porque la verdad Tiene muchas cosas sin sentido Pero eso no va a evitar Que te saque unas cuantas risas El mensaje para este video Es que tengas autoestima Y no como Lucy Y su hermana Hasta aquí el video de hoy Si te gustó Por favor dale like Suscríbete Activa la campanita Y a las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de nuestros videos Yo soy tu amigo y vecino Ferb